El solecito es una temperatura agradable. Mira qué lindo está esto, Helen. Parece que se han traído unas papitas. Mira qué lindo. Rojita, amarillita. ¿Quieres probar? Claro. Claro. Wow. We are yucking, right? That's not serious. Peña, let's go, man. So, let's try. Come on. Come on, Peña, let's do it. So, you don't do it, so you're not going to have a story to tell. Somebody has to tell this story. Helen, yo creo que hasta ahí, that is far enough. ¿Cómo es, bebé? ¿A quién le encanta? A Rosie. A Rosie. ¡Señor, a Rosie! Here's the picture. You have to get started. ¿Qué es lo que se llama? Gracias. Gracias. ¿Cómo se llama esto? ¿Esto es el fin de Europa aquí? ¿Ya se acabó Europa? De ahí para allá, si damos un pie de mano, salimos a Europa. No sale mi voz. ¡Adiós! Cabo das Roca, Cabo das Roca, este es otro lugar, es más o menos parecido a los otros sitios. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, 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 no. No, no, no.